Ya lo ves, que sin ti no soy nada Ya lo ves, sigo aquí con mi almohada Hoy está la luna en mi ventana Esa noche tan linda como cuando te conocí Te esperé en las buenas y malas Y ya lo ves, sigo aquí con mi almohada Paré de tenerte a mi lado Y si no es malo, con ser muy feliz Quiero verte cuando tomas esta condena Crece y alivia esta pena Mi cuerpo pregunta por ti Quiero verte, me extraño siempre que amanece Los días me parecen meses Cuando no estás junto a mí Quiero verte cuando tomas esta condena Regresa y alivia esta pena Mi cuerpo pregunta por ti Quiero verte, me extraño siempre que amanece Los días me parecen meses Cuando no estás junto a mí Quiero verte cuando tomas esta condena No puedo vivir sin ti He buscado tu rostro en tantas caras La felicidad me apunta pero no disparas Quiero verte cuando tomas esta condena Disparame No puedo vivir sin ti La soledad me ha hecho tanto daño Cuéntame que ha sido de ti Quiero verte cuando tomas esta condena Quiero verte cuando tomas esta condena No puedo vivir sin ti Mi maldita le quería Está vacía Porque me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú Me faltas nena ¡Oh! 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 Tremendo traqueteo cuando no te veo, mami Y me mareo Se me resiste el sofue, yo me voy por arriba Si no te veo, me queda mareo Tremendo traqueteo cuando no te veo, mami Se me atere y me da olivo Cuando no te veo, mami Tremendo traqueteo cuando no te veo Tremendo traqueteo cuando no te veo Oye, mami Se me atere y me da olivo Tremendo traqueteo cuando no te veo Tremendo traqueteo cuando no te veo Te meto paqueteo cuando yo te veo